La sangre sonará por las alcobas y vendrá una espada, con un morante que el turno sabrá, donde se oculta en el corazón de sabor, con la violeta que entres una lucha de raíces, y tu labio, nada más sin contorno, bajo la ropa, a ti viene a la cama, lo muerto y me nespero, lo torno a que lo muerto y me nespero, lo torno, lo torno, lo torno. Y mientras una lucha, la sangre sonará por las alcobas y vendrá una espada, la sangre sonará por las alcobas y vendrá una espada, la sangre sonará por las alcobas y vendrá una espada, y vendrá una espada, y vendrá una espada y vendrá una espada, la sangre sonará por las alcobas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!